Continuamos esta tarde, muchas gracias a toda la gente que nos acompaña aquí en esta fiesta tejana, la más grande de México ¡Tejano Fest Monterrey! Y esto es Tejano Live Nuestro primer tema, y te vas de mí, con el que empezamos por ahí a lanzarnos Ya traemos también por ahí el segundo corte, que es Cuéntale de mí Y que también, gracias a que me compara Jorge, suena en la caliente ¡Continuamos! Vamos a dedicarles a esto que viene a continuación Lo que también viene dentro de nuestra producción ¡Eso es Tejano Live! ¡Continuamos! 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 Un poco más hasta perderte por un momento Y tú ya sabes que no, yo, es tan menos emoción Que quería por esta vez, que solo eres tú, solamente tú Y tú ya sabes que no, yo, es tan menos emoción La que me fundirá con el sonrisa, pinta de sus labios La que me agarró sin irme en casa, solo que mandaré La que me agarró sin irme en casa, solo que mandaré La que me agarró sin irme en casa, solo que mandaré La que me agarró sin irme en casa, solo que mandaré La que me agarró sin irme en casa